¿Qué tal mi gente? Rebelión en la jaula. Bueno, no sé si recordáis aquella película. Yo era pequeño pero la recuerdo y me encantaba, ¿no? Y bueno, ha sucedido un poco parecido con el nuevo Sálvame en Netflix y es que por lo visto, como sabéis, los ocho colaboradores elegidos para ese viaje a América en el cual van a visitar otros programas del estilo Sálvame en los que incluso ya colaboraron. Es decir, que va a ser una experiencia nueva para ellos. Estaban muy contentos porque no se quedaban sin trabajo pero evidentemente, como vosotros sabéis, eso es un trabajo puntual. Eso no es algo que sea fijo. Entonces, como no es un trabajo a expensas de que luego funcione y se alargue y todo lo que queráis, pero en un principio es un trabajo con principio y final, con fecha de inicio y fecha de finalización. No sé si dos o tres meses es lo que yo calculo o a lo mejor pongámosle seis meses porque es mucho trabajo para lo que luego nos van a enseñar. Ya lo explicó en Superlativa de Avival de Pera que lo que vamos a ver a lo mejor en una fracción de cinco minutos ha sido tres horas de rodaje, ¿no? Es como una especie de cine, de película, ¿vale? Digamos, más elaborado, nada de directos como antes, nada de eso, con lo cual quieren hacerlo mejor. Dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Claro que se están intentando llegar a acuerdos de cuánto van a ganar ahora cuando se empiece a rodar el nuevo Sálvame en Netflix, pero a la misma vez también se está llegando a un acuerdo del finiquito una vez que acabe el nuevo Sálvame. Y aquí es donde viene un poco la intrínculi, que no están de acuerdo con el finiquito. El finiquito es el que es. Pero si van a llegar a un acuerdo, tienen que estar ambas partes de acuerdo. Si no, el finiquito es el que es. O sea, la ley lo marca, ni más ni menos, ¿no? Y aquí es donde se están revelando algunos de los colaboradores, de esos ocho colaboradores elegidos, para no comenzar. Es decir, no, no, si no vamos a llegar a un acuerdo y tal y cual, nos vamos a poner a las malas, yo me da mi finiquito el que me pertenece a día de hoy y te buscas a otro. Evidentemente es un método de presión, entiendo, por parte de los Kikon Matamor o Belén Esteban y compañía, para primero asegurarse el salario durante ese tiempo que van a estar rodando en América y segundo, para que el finiquito que les quede sea lo más ajustado a lo que la ley decía, ¿no? Si a cada uno tienen que dar X mil de euros, pues una cosa es que, bueno, venga, vamos a llegar a un acuerdo, un 10% menos, y otra cosa es que me quites el 30%, ¿no? Entonces ya entiendo que la gente esté bastante mosqueada. Bueno, lo cuenta Jesús Manuel Ruiz, desde El Chismógrafo, ¿vale? Por si queréis leerlo allí entero, aunque yo lo voy a leer ahora, y podéis seguirlo porque trae muy buena información, casi día sí día también. El Sálvame de Netflix se tambalea a guerra de colaboradores. Según ha podido conocer el diario, los colaboradores del extinto programa Magazine 3.5 no estarían conformes con las condiciones del despido de su empresa, la fábrica de la tele, la nueva aventura de la fábrica de la tele con su producto Estrella Sálvame para la plataforma televisiva. Netflix está en el aire, un nuevo revés para la productora, los colaboradores se han puesto en pie de guerra y amenazan con no viajar a finales de julio a Miami, donde iba a tener lugar la grabación del nuevo Sálvame para esta televisión de pago. Fijaros además que se han dado tan poca prisa, se están dando tan poca prisa en irse y demás, entiendo que haya papeleo, entiendo que haya, en fin, que prepararse, pero se están dando tan poca prisa que entre que van a empezar, van a grabar y luego lo van a emitir, que el efecto Sálvame que podía llegar a tener incluso se pierda. Me refiero a las personas que son de Sálvame, que les encanta Sálvame, que pagarían por ver Sálvame. Digo, hasta eso se va a perder, porque la televisión es tan cambiante que es como que hay gente que todavía está esperanzada en verlos de nuevo, aunque sea de pago, pero hay otras personas que, bueno, están viendo cosas nuevas, ya no solo en otras plataformas, sino en la televisión, ¿no? Como Así en la Vida o el programa de Sonsoles, que ya es como, uff, no, ya, eso se acabó, otra etapa pasada, ¿no? Entonces creo que el hecho de que lo vayan a dilatar en el tiempo, aunque es verdad que muchas veces se necesita un descanso para ver algo de nuevo, como los reality y demás, necesitamos un descanso, pero es verdad que el hecho de que se dilate tanto en el tiempo quizá lo juegue en su contra, ¿no? Pero eso es una opinión mía personal. Bueno, según ha podido conocer el diario este jueves, los colaboradores del extinto magazine de Telecinco no estarían conformes con las condiciones del despido de su empresa a la fábrica de la tele 20 días por año trabajado. Es el ofrecimiento que les hacen a los otros colaboradores por parte de la empresa. No están de acuerdo, así se lo han hecho saber, y están dispuestos a no grabar el salvamento de Netflix si no llega a otra negociación. Yo estas son cosas que no entiendo. Es decir, una empresa con superávit brutal, bestial, que ha ganado muchísimo dinero y que les ofrezcan 20 días por año cuando la ley no es esa. Entonces, no lo entiendo. Le tienen que ofrecer lo que le tengan que ofrecer y punto. O sea, lo que la ley diga, si son... Es que no recuerdo a mí cuántos eran, pero no sé. Si son 25, 25 y son 30, 30 o 32, pero no lo entiendo, ¿no? Los colaboradores son conocedores que con el resto de la plantilla se ha llegado a 30 días por año trabajado por a su despido. Es que, hombre, 30 días por año es otra cosa. Claro, yo entiendo que se ha llegado a 30 días por año para el cámara, para este, para el reportero, o sea, para el reportero no, para el guionista, para los que no salen en televisión y no tienen caché, los que ganan 1.500, 1.600 euros al mes. Claro, yo entiendo que con esa gente le da 30 días por año y es como despedir a 50 trabajadores así o a uno, a un peso pesado de esta gente. ¿O está lo mismo? Yo lo entiendo, pero no se puede, no se puede hacer eso. Bueno, los colaboradores amenazan con que se modifica el número de días de indemnización o a Miami va, o se va a la cúpula o su prima, Mari Carmen, expresión que hizo popular Belén Esteban, una de las damnificadas de esta nueva situación, están enfadados, indignados y han decidido ejecutar la decisión tomada, la riqueza que se reparta entre quienes los hicieron ricos, no quieren 20 días, quieren lo mismo que sus compañeros de reacción, guión y estructura base del programa, es lo que os decía. Claro, a un redactor, a un guionista, ellos pues ganan lo mismo que puede ganar cualquiera de vosotros y que nosotros y evidentemente, pues 30 días por año, pues para ellos es un anuncio de los que se pagaban antes, que todavía sigue la fábrica de la tele, con algún programa como Socialité, creo que sigue Focus y creo que sigue todo es mentira, que yo sepa, y con un anuncio está más que pagado, pero claro, los pesos pesados, 30 días por año con lo que cobraban, uff, uff, ahí ya fuerte, bueno, los jefes de Sálvame tenían que viajar a Miami a finales de julio, pero hay bloqueo, los colaboradores tenían que viajar a finales de julio a Miami para la grabación, de momento hay bloqueo entre trabajador y productora, un bloque que no es box, no es política, es entretenimiento de gente muy progresista, aparentemente, no están dispuestos a aceptar las condiciones de despido, esto es curioso, esto es curioso porque ahí entiendo a Jesús Manuel Rey lo que está diciendo perfectamente, que se las dan de progresista, Adrián Madrid, Óscar Cornejo, pero le están queriendo pagar como si fuera gente de voz, ¿no? No, 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 lo menos posible aquí, empresas privadas aquí, vamos a pagar lo menos posible, el despido abaratado del PP también, no sé si lo acordáis, bueno, en fin, es entretenimiento de gente muy progresista, aparentemente, no están dispuestos a aceptar las condiciones de despido, en estos momentos se encuentran en nuevas negociaciones por parte de la empresa, se argumenta que 20 días es suficiente para su caché, era superior al resto del programa, también su implicación aseguran algunas voces, portavoces de los colaboradores, en privado hablan todos, en público el silencio es mayor, Sálvame con Netflix es un proyecto, no una realidad, dependerá de cómo se desarrolle en esta próxima hora para saber si habrá segunda parte o todo quedará en una segunda parte fallida, es decir, que el proyecto aún no se ha hecho realidad, a lo que se viene a hacer a referir Jesús Manuel Rey, que deben de llevar a un acuerdo y que está bastante complicado y entiendo perfectamente que un trabajador, independientemente del caché que tenga, no quiera perder su despido, y si su despido está en treinta y tantos días y lo ofrece en treinta, pues bueno, quiero ser condescendiente con la empresa que me ha dado tanto dinero y bueno, me rebajo varios días, pero 20 días, cuando hay otros compañeros que se han ido con treinta, entiendo que también yo me sentiría bastante mal, así que nada, lo veo bastante complicado, al menos que yo creo que de esos ocho o se bajan al pilón un poquito Adrián Madrid y Óscar Cornejo y les paga los 26, 28 días, yo creo que lo aceptarían perfectamente, o le pagan varios días más, o me parece a mí que se quedan sin Sálvame en Netflix, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!